La diversidad folclórica y la gama de sonidos existentes en el Perú hacen de este uno de los países con mayor acervo musical de su entorno, siendo utilizada por el pueblo para expresar sus alegrías, tristezas, amoríos, soledades y desesperanzas. Proyecto Panaca presenta Historia de la música criolla del Perú Nacida en las clases populares, con un estilo espontáneo y simple en su estructura, se une al término criollo para designar al sujeto que, independientemente de su raza o etnia, usa una guitarra para entonar música popular y disfruta de la comida y del licor tradicionales. Por otro lado, Sebastián Salazar Bondi señala que la palabra criollo define al imeño o costeño que dice, piensa y actúa de acuerdo a un conjunto de tradiciones y costumbres, resultando así sinónimo de costumbrista. Formada gracias a la influencia y mezclas de la guitarra de cuatro cuerdas española, la música pentafónica incaica y los sonidos africanos, la música criolla ha pasado por diversas etapas desde el momento de su mestizaje, desarrollando algunas formas musicales desde la época colonial hasta la actualidad. Si hacemos un rápido repaso de lo más resaltante de la música peruana, podemos mencionar que durante el primer cuarto del siglo XX aparece el compositor guanuqueño Daniel Alomía Robles, autor de los temas Amanecer Andino y El Cóndor Pasa, y los compositores Jorge Bravo de Rueda y Carlos Saco, autores de Vírgenes del Sol y Cuando el Indio Llora. Posteriormente, la música vernacular alcanzaría gran difusión internacional gracias a la voz de Soy la Emperatriz Chávarri Castillo y Mazumac. Asimismo, la música afroperuana encontró en Porfirio Vásquez y sus hijos, en el decimista Nicómedes Santa Cruz y en su hermana Victoria, a los más importantes divulgadores de su historia. De igual modo, en los hermanos Ascues, quienes se presentaron en el histórico Salón General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, deslumbrando a catedráticos y estudiantes. Esta poderosa corriente africana se hizo sentir en los ritmos denominados Por ejemplo, en el norte, Manuel Quintana, el canario negro, cantaba hazaña, y en otras localidades se bailaba el hundu, voz africana de la que derivaría el hundero o tondero, danza concierto parecido a la marinera. Ambos bailes, junto a la polca y al vals, configuran los ritmos predominantes de la música criolla peruana. La marinera, nombre con el cual Abelardo Gamarra, el tunante, bautizó a la chilena en 1879, en honor a Miguel Grau y al Huáscar, nació como baile de salón. Por ello, se hace la diferencia entre esta y la denominada marinera de chacra, siendo que la primera se baila a pie calzado y sobre un piso de madera, mientras que la segunda, como por ejemplo la norteña, se baila descalzos y sobre tierra. Los antecedentes más lejanos de esta manifestación los encontramos en el fandango y la jota españolas, y era conocida en los viejos tiempos como Maicito, Ecuador, Sanguaraña, chilena y zamacueca. Siendo la bailarina de marinera más famosa de todos los tiempos, Bartola Sancho Dávila. En 1902, Alejandro Ayarza, conocido como Caramanduca, miembro del grupo La Palizada, preparó la revista musical Música Peruana, en el Teatro Victoria de la Calle Orejuelas, presentando una serie de estampas a base de cumbias, agüenieve, sañas, marineras, guainitos y valses criollos. En cuanto a este último, se puede considerar como sus precursores a compositores espontáneos denominados Guardia Vieja, quienes desde finales del siglo XIX y hasta 1920 sentaron las bases de este baile nacional, asimilando corrientes europeas como el wals vienés y la polka eslava. El cambio de siglo llegó no solo con los valses polkas y mazurkas, sino también con el recuerdo aún fresco de la guerra con Chile de 1879, así como de la sangre derramada en 1895, con Piérola en primera línea entrando por cocharcas. La primera veintena de 1900 predominaron en Lima las arzueras españolas, operetas italianas y valses vieneses, siendo un derivado de este último, como ya señalamos, el vals criollo. Así, en 1911, los cantantes del RIMAC, Eduardo Montes y César Manrique grabaron en Nueva York discos con canciones populares peruanas, siendo los primeros en grabar esta producción musical atribuida a la Guardia Vieja. Durante el primer cuarto del nuevo siglo, cuatro barrios de Lima se convirtieron en catedrales de la música criolla, abajo el puente, Monserrat, Barrios Altos y La Victoria. Es aquí donde en medio de serenatas y jaranas aparece el rostro triste y magro de un joven Felipe Pinglo Alba. Felipe Pinglo tocaba la guitarra a la inversa porque era zurdo, tampoco cambiaba la encordadura del instrumento, lo que habría ayudado en su descubrimiento de nuevas tonalidades, apreciables en su abundante producción musical, la misma que empezó a los 17 años cuando compuso su primer vals, Amelia, y continuó con grandes éxitos como El huerto de mi amada, El plebeyo y El espejo de mi vida, esta última interpretada por él mismo en Radio Nacional. Así, con Felipe Pinglo, el vals adquiere una definitiva personalidad profunda en su melodía, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la música criolla peruana. En 1924 compone De vuelta al barrio, canción que Jorge Basadre calificó como de amor entrañable a los barrios altos y una expresión de nostalgia del pasado, lo que le sirvió para proclamarse líder de su generación. Posteriormente, el cancionero semanal La Lira Limeña, en su número 132, publicaría los versos Rosa Luz y La Marinera Alianza Lima, así como otras de sus obras para divulgarlas entre el pueblo. Sebastián Salazar Bondi escribiría acerca del maestro compositor. Hablar del vals criollo es referirse a un limeño representativo, Felipe Pinglo Alba. A partir de 1940 surgirían nuevos compositores, entre ellos Manuel Chatorraigada, quien desde su exilio en Chile, debido a su filiación aprista, escribió La Polca, Nostalgia Chalaca y su memorable vals Mi Perú. También podemos mencionar a Felipe Coronel Rueda, autor del vals Estrellita del Sur, a Chabuca Granda, a Augusto Polo Campos, a José Escajadillo, a Alicia Maguiña y a Félix Pasache. Chabuca Granda compuso, entre otros temas, el famoso vals La Flor de la Canela, la misma que fue inspirada en su amiga Soy Langulo. Dicha composición ha sido grabada en varios idiomas y es probablemente el más conocido del repertorio musical peruano en el mundo. Augusto Polo Campos, por su lado, es autor del vals Cuando llora mi guitarra, considerada su mejor composición. Asimismo escribió el tema Regresa, que llevó al encumbramiento a la cantante Lucha Reyes. Y en 1978, por encargo del gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, compuso una serie de valses en apoyo a la campaña de la selección peruana de fútbol en el Mundial de Argentina 78, de los cuales, y se llama Perú, y contigo Perú, son los más representativos. Polo Campos sería reconocido en 1987 por la Organización de los Estados Americanos, junto a Óscar Avilés, Jesús Vázquez, Luis Abanto Morales y Arturo Zambocavero, como Patrimonio Artístico de América. José Escajadillo conquistaría Lima con su composición Jamás impedirás. Y no podemos dejar de mencionar a César Miró, autor del conocido vals Todos vuelven, el mismo que ha tenido varias adaptaciones. Por otro lado, Alicia Maguiña sorprendería el ambiente musical con el vals Viva el Perú y Sereno, que no es otra cosa que la musicalización de un poema de Ricardo Palma. Aquí también encontramos a Félix Passache, quien se ubica entre los compositores distinguidos con su tema Nuestro Secreto, y a Félix Figueroa, quien compuso la polca Perú Campeón, convertido en himno del deporte peruano. A partir de 1940, correspondería a Óscar Avilés elevar al nivel de los instrumentos principales de la música criolla a la guitarra, aportando además elementos novedosos a la interpretación y al acompañamiento del género, como las castañuelas, el saxo y el clarinete. Por su ejecución de la música popular, Óscar Avilés fue reconocido como patrimonio artístico por la OEA, y es considerado la primera guitarra del Perú, siendo inmortales las interpretaciones realizadas a dúo con Arturo Zambo Cabero. Entre los nuevos estilos surgidos paralelamente a Avilés, podemos mencionar el ejecutado por el Chino Rodríguez, primera guitarra del trío Los Embajadores Criollos, con Rómulo Varillas y Carlos Correa, o el ejecutado por Lucho Garland, primera guitarra y segunda voz de Los Troveros Criollos, junto a El Carreta Jorge Pérez. Asimismo, Paco Maceda incorporaría novedosas escalas a las interpretaciones de Carmen Montoro y Genaro Gamosa, componentes del trío Los Quipus. Durante la segunda mitad del siglo XX, también aparecieron guitarristas solistas y de acompañamiento, como Pepe Torres, Javier Munayco, que acompañaría a Eva y John en su primer LP, y Coco Lagos, que fue guitarrista de Chabuca Granda en presentaciones internacionales. A partir de 1940, Jesús Vázquez alcanzaría la dimensión de ser considerada la mejor intérprete de nuestro cancionero, siendo denominada como la Reina y Señora de la Canción Criolla. A partir de los años 60, se iniciaría un proceso renovador, con el surgimiento de Edith Barr, Cecilia Bracamonte, Cecilia Barrasa, Lucila Campos, Lucía de la Cruz, Lucha Reyes, Tania Libertad, Eva y John, entre otras destacadas intérpretes. En cuanto a las voces masculinas de esta época, podemos mencionar a Luis Abanto Morales, a Arturo Zambocavero, a Pepe Vázquez y a Manuel Donaire, entre otros grandes intérpretes que aportaron nuevas armonías. Los dúos de ambos géneros también ocuparían un lugar privilegiado en este proceso. En la huella dejada por Eduardo Montes y César Manrique, se inscribirían los hermanos Ricardo y Alejandro Govea. También destacarían Augusto Ego Aguirre y Luis y Fuentes, los primeros morochucos, y los hermanos Rosa y Alejandro Ascoy. Los tríos y cuartetos aparecerían a partir de 1950. Entre los primeros podemos mencionar a los romanceros criollos, los embajadores criollos, los trovadores del norte, entre otros. Respecto a los cuartetos, los hermanos Añartu y los hermanos Aguirre coparon el escenario criollo. En cuanto a los instrumentos musicales, debemos mencionar la importancia del cajón como acompañamiento rítmico de la música criolla, siendo su ejecución cultivada por importantes músicos como Francisco Montserrat, Porfirio Vázquez, Víctor Arciniegas, José Durán Flores, entre otros. Debido a su importancia y en honor de sus cultivadores, el 18 de octubre de 1944, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se establecería el 31 de octubre como el día de la canción criolla, con el objetivo de difundir y promover el género musical peruano. Como podemos apreciar, los compositores de las canciones criollas han encontrado inspiración en los infinitos y maravillosos paisajes del Perú, en los santos y en el deporte, siendo su música parte intrínseca del sentir de sus creadores y de la identidad de la ciudad. Su importancia radica en la huella inmarcesible de una lima que pervive en nuestras mentes gracias a sus letras y melodías. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.